si gente vais a flipar con lo que voy a hacer hoy y con lo que he conseguido os va a flipar bastante las cosas las dos cosas ambas cosas pues si gente veis las monedas que tengo y como recupero mi cuenta se dice bueno no sabéis eso primero mi historia tiene una cuenta de 98 casi 100 yo lo había conseguido pero lo que pasa es que se me borró la cuenta automáticamente o si alguien me la hackeo o me hizo algo con ella o me la borró o me la robó o se me borró sola o me la borraron no sé pero tenía una cuenta muy chiquita pero ahora más bueno aunque era un 98 tengo 91 por un truco de la nota y mirad los niveles que son muchos más antes era unos 10 y aquí un 0 el josquitito y ahora mirad las monedas os voy a explicar por qué en la descripción porque tengo poco espacio y adiós y y y y